Aparentemente éxtasis, aparentemente. Y que aparentemente la llevaron directamente desde aquí de Misiones hacia Córdoba. Vamos a ver cómo fue el operativo policial sobre todo, porque el fiscal contaba que hubo un operativo especial, que cada vez que hay un evento de estas características hay operativos especiales. Vamos a saludar al doctor Francisco Salcedo, que es jefe de la Fuerza Policial Antinarcóticos de la provincia de Córdoba. Francisco, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laureano, Silvia, Marcelo, a su entera disposición para los que quieran ustedes consultarnos. Lo primero que me gustaría es que nos pueda resumir qué tipo de actuaciones han hecho con respecto a este caso puntual que involucra a esta misionera. Bueno, nosotros teníamos un plan operativo donde en días, varios días previos, nos reunimos con la Municipalidad de Córdoba, que es el ente autorizante, y la Policía de la Provincia de Córdoba, también con Policía Federal Argentina, en pos de tener un operativo acorde a este tipo de eventos, que no es el primer evento que tenemos en la provincia. Pero en este evento se esperaban alrededor de unas 20.000 personas. El primer día estuvieron 10.000 y el segundo día tuvimos alrededor de 12.000 personas. Hubo 29 personas que entraron a la carpa sanitaria, donde fueron 13 mujeres y 16 hombres mayores, pero tuvimos dos personas, en realidad son cuatro, pero las que estuvieron más complicadas fue una persona de Zacanta, de acá, de un lugar muy próximo a la capital, y bueno, una señora que vive en Misiones. Y ustedes habían relatado algo que, bueno, que sí, es acorde a lo que nosotros hemos recabado como información a prima fase. Bien. Habitualmente en estos procedimientos, y particularmente en este caso, ¿qué se incautó? Bueno, nosotros en estos operativos que tenemos, implementamos, tenemos escáner móviles, tenemos incluso alrededor de 6 brigadas en el interior del evento, y también teníamos 16 brigadas alrededor del evento. Luego, cuando ya ingresa todas las personas, disculpen, todas las personas al evento, se incorporan más brigadas en el interior en pos de tratar de detectar a aquellas personas que tienen en su poder algún tipo de sustancia, como ha pasado que hemos encontrado personas personas con pastillas de éxtasis, también con LSD, con ácido lisérgico, que son los troqueles, también personas que tenían ketamina, tusi, o la denominada cocaína rosa, popper, también hemos secuestrado muchos cigarrillos también de marihuana, y muchas dosis de éxtasis alrededor de unas 65, es en lo que nosotros hemos trabajado puntualmente. También hemos detectado una persona que se puso inmediatamente, quedó detenida, porque intentaba la comercialización de estas sustancias en el interior de la fiesta. Sí, la ruta de la llegada de estas drogas, son una droga de diseño, se hacen en este lugar, llegan de Buenos Aires, quizás van desde Misiones por tema frontera. Usted tiene la razón en varias de la visión ampliada que tiene al respecto. Sí, tenemos muchas rutas de ingreso, entre ellas la triple frontera, sabemos que hay lugares como Brasil que producen este tipo de sustancias, sobre todo el TUSI o el TUSIVI, como le suelen decir. También tenemos elaboración en Buenos Aires, sobre todas las cosas, pero lo que sí queremos decirle que la gente lo compra, hay gente que manifiesta o de acuerdo a la experiencia que ya nosotros tenemos en el campo, las personas tienen confianza con sus dealers, pero eso es inversamente proporcional a su salud, porque por más confianza que le tengan a sus dealers, la elaboración de este tipo de pastillas o de sustancias no tiene control, no hay ni control sobre ellos, sobre la traza, y eso hace que peligre significativamente su salud, su vida, en el consumo de este tipo de sustancias. E incluso el hecho de que, por ejemplo, uno la ingiera, no es el mismo efecto sobre el otro cuerpo humano, ¿cierto? Porque cada uno tiene un sistema metabólico diferente y cada uno reacciona de manera diferente ante el consumo de este tipo de pastillas. Me gustaría saber, Francisco, si de algún modo empezaron a investigar a los misioneros por algún tema de tráfico de las pastillas, o si ya está confirmado que era de consumo personal, y si la mujer o su pareja en algún momento explicaron si consumió una, si mezcló, si tomó más de una. Bien, eso es materia de investigación, sí, tenemos a ciencia cierta de que estas personas han tenido simplemente para el consumo personal, las ingirieron momentos antes de ingresar al evento, y también fueron traídas desde misiones, le compraron a un líder, perdón, a un dealer que ya tenían en vista, eso es lo único que tenemos hoy como, digamos, para poder difundirlo, ¿no? Lo demás es materia de investigación, el fiscal está instruyendo a nuestros equipos para seguir en la dinámica de lo que hace a su jurisdicción, y nos ha pedido varias dirigencias que estamos haciendo en este caso puntualmente, también tuvimos un caso paralelo, hablando de este tipo de fiestas, nosotros tuvimos el día sábado a la madrugada un importante operativo por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico donde desembarcamos y desbaratamos cuatro fiestas posibles que estaban no relacionadas directamente al evento, pero sí a la finalización del evento, que son los famosos after. Allí nosotros teníamos una información que veníamos trabajando desde hacía prácticamente un año, y desembarcamos en dos barrios cerrados, en dos country, uno el Balcón y el otro la Docta, muy conocidos estos lugares en Córdoba, donde pusimos o detuvimos al principal investigado, estamos detrás de otra persona que entendemos que guarda una estrecha relación y un vínculo en la trazabilidad de la investigación, en la conformación de este tipo de eventos no autorizados y clandestinos, secuestramos alrededor de prácticamente más de 100 pastillas de éxtasis, también lo que secuestramos fue ketamina, tusi y también heroína, es lo que nos arrojan los testes reactivos orientativos, más de 21 mil dólares, más de medio millón de pesos, dólares jamaiquinos, euros reales, pesos iraquíes, perdón, pesos mexicanos, dos vehículos de alta gama, tres motos de alta gama, las entradas, y también le secuestramos todo lo que era un container, un acoplado lleno con bebidas alcohólicas y aguas, todo el sistema que tenía tanto grupos electrógenos, porque estas fiestas se daban, se iban a dar en unas zonas, en zonas rurales, y bueno, actuamos con policía de la provincia de Córdoba, con las municipalidades de cada una de estas localidades, que si quiere se las menciono, como para que el que anduvo por Córdoba tenga una idea, que es Malvinas Argentinas, Los Cedros, San Nicolás, y la cadera. Estas son las fiestas clandestinas que fueron, se evitaron que se dieran, que se llevaran adelante en el post-evento que tuvimos electrónico con el señor Catanio. Francisco, muy amable por habernos atendido, gracias. Gracias a ustedes, y le voy a tirar los precios de estas sustancias. Ah, sí, sí. ¿Cuánto puedo hacer darle? Sí. Sí. Éctasis, el éctasis está entre 15.000 y 45.000 pesos el gramo, el TUSI 25.000 pesos, un troquel LSD 7.000 a 15.000 pesos el punto, y el popper 20.000 pesos, al saque le cuenta. ¿Bien? Negocio millonario. Sí, sí. Es un gran negocio. Y sí, mueven mucha plata, por cierto. Exactamente. Bien. Señores, muchas gracias. Gracias, doctor Salcedo, muy amable. Por habernos conectado y a sus órdenes. Gracias. Hasta pronto. El doctor Francisco Salcedo es el jefe de la Fuerza Policial Antinarcóticos de la provincia de Córdoba. La otra voz que teníamos que escuchar respecto del procedimiento en sí. En gran parte coincide con lo que el fiscal nos había comentado, y dejan claro que evidentemente había un montón de drogas circulando en ese evento. Hay que tener algo en cuenta, que Córdoba es como un centro de festivales electrónicos como este, con Hernán Catanio, que vino varias veces. 10.000, 12.000 personas. Cuando llega va, y además mueve mucha plata. Creo que, no sé cuánto estará una entrada para Catanio ahora, pero me imagino que superará los 150.000, la más barata. Estamos hablando de la más barata. Y las fuerzas de seguridad se preparan, porque habla de 83 procedimientos, o sea, preparados para este tipo de fiestas.